Ya no me olvidaba de ti, de que lo hicimos aquella noche Fue mentira de ella que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara, déjame llamar si quieres Ya no me olvidaba de ti, de que lo hicimos aquella noche Fue mentira de ella que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo Tú sabes que conmigo tú te vas, tú que no me haces horrores Me lo he citado yo cuando tú te vas, pero que tu venga me conquistaba un techo Si hago que ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir Me lo he citado yo cuando tú te vas, pero que tu venga me conquistaba un techo Te ría grumbo, jua, ay Pues antes porque tú siempre estás triste, yo no sepa que tú tengo el vio, te enamoras Que loco de esta chuta, te ponaste de esta, enveño de mi misma te lo hiciste Yo siempre te estoy esperando, cuando sale lo que tú estás pensando Regresa que el amor a ti ha pasado el tiempo si te está acabando Si no, pa' entonces vete volando Tú me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y la tengo en la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te robaré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te robaré No te desesperes que te confíen las mujeres No sé que tienes mejor porque a ti te quieres Solo me gusta cada vez que te conviene Vete a saber lo que mi corazón se tiene Que tú eres mala, mala que tú eres Pa' capello negro no importa que tú eres Sé que quieres verme pero sé por dónde eres Me busco más que la mitad de mi pensé Pa' mí si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hagas claro? Venganme cuando te conviene Cuando contigo quieres que la mano, quieres que se amara Mami, solo tú no me quieres Es que no me hagas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Suscríbete al canal